¿Cuánto es este programa? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, este programa nos ayudamos a los niños en español y matemáticas. Es un curso pequeño de cuatro semanas y en este curso pues lo que hacemos, bueno, yo me toca enseñar a leer y a escribir. Y mi compañera pues tiene ciertos temas que ella tiene que dar. Somos dos maestras y una psicóloga, que ella les trae muchos ejercicios de maduración, muchas dinámicas donde los niños pues se integran en equipo, siguen ciertas reglas, hacen un trabajo colaborativo, también toman decisiones. Es basado en español y matemáticas, en conocimientos, en reforzar, pero también les traemos dinámicas también de estimulación, porque a los niños les falta eso, de estimulación y maduración.